El contenido de las dos hojitas en las que María Haddad Castillo renuncia al PRI tienen cualquier cosa menos la verdad. Por ejemplo, no dice que mientras el revolucionario institucional le dio todo hasta les decía señor gobernador a los nefastos Félix González Canto y Roberto Borqueangulo cuando se opuso a las imposiciones de esos dos ex tenebrosos mandatarios. Hoy su desprecio hacia el único partido que le abrió las puertas es porque ya no le puede regalar un puesto de elección popular. ¿Por qué no abandonó a los priistas cuando era diputada? ¿Por qué no habló mal del institucional cuando levantaba el dedo para aprobar leyes que lesionaban a los quintanarroenses? En síntesis, esa yunta de papeles que envió a la presidencia del Centro y Color no anuncia que se irá al partido que satisfaga sus ambiciones electorales. Todo lo que ella dice del PRI es lo que ella es. Pulso Sur, el canal de la capital.